¡Gol! ¡Vaya calidad para meter esa! Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol. Un evento de máxima calidad en la cabina, como siempre con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. A continuación veremos un gran encuentro de squad. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. ¡Esto es magia! Se viene el gol. ¡Gol! ¡Un gol tempranero, Marito! ¿Qué me contás? ¿Te parece que veremos más? ¡Gol! Le ha salido bien, no se detiene el juego en campo enemigo. Y Charlton, ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué? ¿Cómo sería su debut? Bueno, ahí está, un partido, un gol. Escapa la posesión a Big Trouble. Gio Lochilzo. Era su doblete, pero sí ha quedado en manos de la arquitectura. Balón para Ericsson. Giovanni Lochilzo. Grand chance para Charlton. ¡Gol! ¡Gol! Un debut por todo lo alto y con doblete. Fíjate en la repetición, Fernando, como levanta la cabeza y ya da el pase como comenzando la definición de la jugada. Solo 20 minutos le están quedando este partido. ¡Acá lo consigue! ¡Empala la pelota! ¡La picó! ¡Gol! 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 ¡Formidable definición mágica! Hola, hola. Nunca miramos el reporte del clima. Es que la verdad que no importa, porque si me dicen que hay fútbol, el pronóstico dice que la vamos a pasar bien. Les agradezco que nos acompañen y es un placer, como siempre, estar con todos. ¡Fue a bloquear el disparo! ¡Brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa! ¡Y por ahora sigue con la pelota! ¡Si lo clavan, lo ganan! ¡Gol! ¡Se abrió el marcador nomás! ¡Si llegas a errar este gol, es para decir, señores, acá están mis botines, mis camilletas, mis pantalones y me voy! ¡Ojo con Schweinsteiger! ¡Le controla lo Chilso! ¡Y acá define el partido! ¡Gol! ¡Bolazo! ¡Bolazo arriba, me parece que este equipo va a poder jugar ahora mucho más, tranquilo! Les damos la bienvenida a otra etapa de acción de este torneo de primera clase. El señor Mario Alberto Kempe, tendrá el gusto, o no sé si le desgracia también de realizar los comentarios conmigo, Fernando Palom. ¡Gol! 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 ¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! Gol fantástico, Fernando Realmente le pega muy bien por arriba la barrera Y se mete en el palo más lejano del arquero Coloca el disparo Una tarde inspirada de fútbol Golazos para todos los gustos Hat-trick, balón para el Museo de Casa ¡Se viene el disparo! Esto tiene potencial ¡Contro la pelota! Yo no sé si el objetivo de estos muchachos era jugar un gran partido Pero vaya que lo han conseguido El trabajo previo ha dado sus frutos ¡Se va a estar aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!